Para hacer recordar a nuestras autoridades, el año pasado, en el 2023, presentamos unos documentos a la municipalidad pidiendo el mejoramiento de nuestras calles, de la carretera, de que se va a Atacamba, pero hasta el momento hacen caso omiso a nuestras autoridades, ¿no? Hemos venido varias veces a hacerles recordar, solamente lo que se toma es anotar en la agenda, dice ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, pero hasta el momento no hay ningún resultado. Sí, estos documentos los hemos presentado el año pasado, el 2023, más o menos por marzo, y hasta el momento no hay nada, entonces a veces pensamos que nuestras autoridades no quieren trabajar con los sectores de las comunidades. No, son pocos el tramo, el tramo es poquísimo, sino que no hay voluntad de servir a nuestras comunidades. Mira, estamos a unos pasos de la ciudad, desde Chitapampa tenemos, donde ellos dicen el anillo vial, que para que dé más transitibilidad, un poco desahogar el tránsito, ¿no?, pero no se manifiesta nada en las autoridades. Parece que sus trabajadores, nuestro alcalde Aníbal Saldaña, no les interesa ver las necesidades de cada comunidad que tenemos, ¿no?, porque no les interesa nada de mejorar nuestras calles, que está pésimo para transitar los carros ahí. Lo que requiere solamente es el material de afirmado, llevar sus compactadoras, todo lo que es para que quede, pues, una vía transitable, ¿no? Si hubiera voluntad de trabajo, todo se puede, ¿no? Sí, es bien transitable, mira que por ahí salen casi a todos los distritos que se van a Tacabamba, Pacha, Chalamarca, Anguilla, todo Chigirí, pero lamentablemente nos hacen oídos sordos a nuestro pedido. Así, hay dos polideportivos allá que hay bastante concurrencia, corre un peligro, a veces porque nuestras vías de transitibilidad están en pésimas condiciones.